Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Quién me platicarás? Ayer se fue de los y no hay mañana aún Te entrego mi atención, solo me importas tú Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar junto solo al día Y reír Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol No hay planos para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán, tus pasos al andar Dele y te me darás De ser tu voluntad Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría Y caminar juntos todo el día Quiero ser tu alegría Y reír Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás Tu alegría No hay planos para ti La flor es tu alegría Amén 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 Gracias por ver el video